Reflexionando para vivir y ser mejor cada día. Siempre que te pregunten si puedes hacer un trabajo, contesta que sí. Y enseguida, de inmediato, ponte a aprender cómo se hace. Amigas, amigos, jamás hay que darnos por derrotados antes de empezar cualquier cosa. Si se nos pone enfrente alguna situación que no podamos realizar por no tener el conocimiento, hay que decir que sí, pero de inmediato, antes de iniciar, hay que aprender a realizar aquella situación que no sabemos o conocemos cómo hacer. Pero nunca, jamás hay que evadir ningún reto. Los retos son, amigas, amigos, para enfrentarse y para vencerse. ¡Gracias!